Frases sobre el despertar espiritual, serie 1 Lo importante no es esto o aquello, lo importante es despertar. No vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. La atención sostenida del momento presente pone fin a la mente indomable. La única cosa que es importante es despertar. La atención es el camino que conduce al despertar. La atención es el camino que conduce al despertar. Gracias.